Estoy grabando Vas a ponerlo en YouTube Eso, Gordo La vueltita Eso, mi gorda, ya vaya Guau Y el Damián, dale papi Hasta este Me voy dando un poco Baila, baila, dale No te lo hace más No voy a hacer Ya te sabe que la música hay muy bien Pero no se puede hacer Ponga la vuelta Ponga la vuelta Bien, Gordo Eso Gordo, baila Gordo Gordo, baila Gordo 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 Gordo